Saludamos en estos momentos al ingeniero César Roón, ex asambleísta constituyente quien nos acompaña en esta mañana vía Zoom. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de información e entrevistas. Gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Ingeniero, el tema del momento, el juicio político, empezaron las comparecencias ante este juicio político que enfrenta el presidente Lazo y también su gobierno. Desde su punto de vista, ¿por qué el presidente Lazo debería acabar su gobierno y por qué no debería, en este caso, hacer una muerte cruzada? Bueno, primeramente, decirle al país que todo el proceso de juicio político que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional contra el presidente de la República está enmarcado dentro de la ley y la Constitución. Es más, tiene un dictamen favorable de la Corte Constitucional que tiene que aprobar el juicio político al presidente de la República. Por lo tanto, pues, este proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional es legal, es constitucional y finalmente, pues, conoceremos si hay los votos para la censura o no hay los votos para la censura del presidente. En caso de que hayan los votos para la censura, el presidente es destituido del cargo y asume la presidencia y el vicepresidente de la República. Ese es un escenario. El otro escenario es el de la muerte cruzada. Si el gobierno nacional, dentro de todo este proceso, hasta que inicie el juicio político, siente que tiene los votos para la destitución, seguramente el presidente de la República, como ya lo han anunciado el día de ayer, emitirá el decreto de disolución de la Asamblea, con lo cual, pues, los asambleístas se van a su casa, se cierra la Asamblea Nacional y el presidente de la República pone a disposición del pueblo ecuatoriano su cargo, donde en siete días de la emisión del decreto, tiene el Consejo Nacional Electoral que convocar a elecciones generales de presidente de la República y de asambleístas. Esa es la situación, en eso estamos, así es que esperemos que por el bien del país las cosas se calmen y el Ecuador vuelva por sus fueros, porque el día de hoy no tenemos ni seguridad, ni tranquilidad, ni sabemos qué es lo que está pasando en el país, ni va a pasar, y vivimos un ambiente de zozobra, y en esas condiciones el país no avanza. Ingeniero, entonces, para estar claros, entonces el presidente puede, antes que se realice la votación, en este caso al juicio político que enfrenta, llamar a la muerte cruzada, sin la aprobación de la Corte Constitucional, ¿puede hacerlo entonces? La muerte cruzada no necesita aprobación de la Corte Constitucional, la muerte cruzada, el decreto es ejecutivo, es presidencial, mediante el cual se disuelve la Asamblea. Es más, el propio presidente de la República podría estar en la Asamblea Nacional haciendo su declaración, su versión, y por otro lado, el Ministerio de Gobierno, el ministro de Gobierno podría estar entregando en la Secretaría de la Asamblea el decreto de disolución de la Asamblea. Así es que eso se tiene listo, eso se tiene preparado, o simplemente el presidente ni siquiera llega a presentarse a la Asamblea Nacional, sino que antes de que el presidente vaya a la Asamblea Nacional, se presente el decreto de disolución de la Asamblea. Esto no pasa por orden, por corte constitucional, no necesito un dictamen de la Corte Constitucional. Creo que hay en el Ecuador todos los argumentos suficientes y legales para que el presidente de la República pueda, él, a sola voz, decretar la disolución de la Asamblea Nacional, con lo que hemos establecido ya, que establece la norma constitucional. Ingeniero Lerón, ayer cuando empezaron las comparecencias, Luis Beresoto se presentó justamente ayer ante la Asamblea Nacional, y él mencionó que el presidente tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopec, puesto que en este caso recibió las fichas de prevención contra la corrupción, le fueron entregadas en el año 2022. ¿A esto significa entonces que el presidente de la República les declara la guerra a sus opositores, en este caso sin estar preparado? No, esa es una versión del exsecretario de corrupción que trabajaba en la oficina de al lado del presidente de la República en el Palacio de Gobierno. Y por lo tanto, pues, esa versión tiene que tener argumentos claros respecto al juicio político. El juicio político solo tiene una causal, que dictaminó la Corte Constitucional, y la presunción de peculado, peculado por el caso Flopec. Y por lo tanto, todos los hechos, las pruebas y las versiones que se den en el caso del juicio político al presidente de la República tienen que estar enmarcados en este caso específico de presunto peculado en Flopec. Así es que ahí tienen que concentrarse los legisladores, los acusadores y la defensa del presidente de la República. Así es que veremos cómo se desarrolla el juicio político. Lo otro, lo otro que ya no es tan político, porque mucha gente se confunde y piensa que este es un juicio ordinario, donde hay jueces, donde tiene que ser todo dentro de la legalidad y las pruebas, tiene que coincidir esta con la otra. Es un juicio político. Y por lo tanto, al final del día, en la Asamblea Nacional, cuando se da el juicio político, lo que cuentan son los votos. Si hay 92 votos, el presidente de la República será destituido. Ingeniero, ¿cómo interpretar entonces? Usted se refiere a que el juicio político se debe, en este caso, concentrar para lo que el presidente está siendo juzgado, que es el tema del peculado como tal. Sin embargo, los asambleístas están pidiendo o invitando a dos expertos constitucionalistas para que aporten a la comprensión de lo que es el delito de peculado. ¿De qué estamos hablando entonces? Ellos entonces no lo tienen claro, asambleísta, exasambleísta Ron. Es una vergüenza. Así es. Que los asambleístas tengan que llamar a unos expertos constitucionalistas para que vengan a aclarar de qué se trata el peculado. Así es que los expertos, los juristas, los doctores, se han excusado, como tiene que ser, porque no tienen nada que hacer ellos con el juicio político al presidente de la República. Ni tienen que ir a dar una clase de jurisprudencia en la Asamblea sobre qué es el peculado. Ellos se han excusado, no se han presentado, ni se van a presentar. Y es una vergüenza que los asambleístas no sepan qué es el peculado y que tienen que enmarcarse dentro del dictamen de la Corte Constitucional, en el peculado, en el presunto peculado en Flopec. Y ahí tiene que desarrollarse toda esta trama de acusaciones y pruebas que se tienen que dar dentro del proceso de juicio político. Los acusadores tienen que prepararse para dar sus versiones respecto a esta situación y el presidente de la República o su representante de defensa tiene que también defenderse en esta misma línea. Así es que veremos qué es lo que pasa en los próximos días, porque ya han decorrido varias semanas desde que fue aprobado el juicio político que se estimaba desde la fecha de aprobación hasta que más o menos del presidente de la República se han convocado y llamado al Pleno de la Asamblea Nacional 45 días. Y han transcurrido como 20. Así que ya estamos con la cuenta regresiva de la iniciación del juicio político al presidente de la República. Ingeniero, desde su punto de vista, hay intenciones en este caso del gobierno de comprar votos, en este caso para salvar al presidente Lazo. ¿Esto en base a la trama del audio que se filtró de Cecilia Velázquez? ¿Esto es político? Y por lo tanto, pues, al haberse abierto esta posibilidad de que el informe de la Comisión de Fiscalización va a tomar 30 días y que hasta que se llame al presidente tomaría 45 días, esos 45 días abren un proceso de negociación política en la Asamblea Nacional. Por eso es que usted oye que hoy no hay los votos y mañana se escucha, pues, porque todo se sabe, ¿no? En los corrillos de la Asamblea las paredes tienen orejas. Entonces se dice, no, ahora sí hay los votos, se va Lazo. Entonces todo este es un proceso de negociación que se da dentro de un juicio político, más si se trata un juicio político, al presidente de la República, donde las consecuencias del juicio político son el reemplazo del presidente de la República. Es la destitución del cargo, donde legal y constitucionalmente, si esto se llega a dar, el vicepresidente de la República tiene que asumir el cargo del presidente de la República. Así que no es poca cosa en lo que está metido el Ecuador. Este es un tema grave, serio, y por eso es que el país está parado, porque nadie sabe qué es lo que va a suceder en el Ecuador. Usted lo dijo, Ingeniero Ron, el país está parado a nivel productivo, la economía sume la parte, la inseguridad que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, el Ecuador y también tantas necesidades a nivel de salud, incluso de educación, estamos ya próximos de empezar el régimen escolar, tanto en la costa como Galápagos. ¿Qué le conviene al Ecuador? ¿Realmente la muerte cruzada o que se destituya el presidente Lazo? ¿Qué le conviene más al Ecuador en estos escenarios políticos? Al Ecuador lo que le conviene es serenarse, estabilizarse, recuperar el orden público, la confianza, la paz social. Miren las condiciones que estamos nosotros analizando, y usted perfecta, no hay seguridad, ni jurídica, ni seguridad para la gente. En estas condiciones, ¿cómo se puede atraer capitales extranjeros? Ni hablar inversiones locales, ni hablar cómo se puede generar más trabajo, más fuentes de empleo, porque eso es lo que necesita el Ecuador, que se generen condiciones para generar más trabajo, producción, para que el país salga adelante. Entonces, estamos enfrascados en el juicio político, donde la asamblea le quiere tumbar al presidente, y donde los grupos sociales radicales de izquierda, claramente han manifestado, que si acaso se atreve el presidente de la república, a proclamar la muerte cruzada, entonces, que van a las calles para tumbar al gobierno. Es decir, la amenaza está en la asamblea que quieren sacar al presidente, y en las calles que quieren tumbar al gobierno. En estas condiciones, ¿cómo puede avanzar el país? Cuando los propios actores sociales y políticos, en algún caso, pues ni siquiera han leído la constitución, porque la muerte cruzada es constitucional y legal. Entonces, ¿cómo entender la amenaza de estos grupos sociales radicales? Que si se aplica la muerte cruzada, el uno dice, yo cierro los pozos petroleros. No he sabido que los pozos petroleros tienen dueño. Dueño de los pozos petroleros y del petróleo del pueblo ecuatoriano. Y el otro dice, el otro dirigente social, dice, no, vamos a las calles, calentamos las calles, creamos la convulsión, volvemos a quemar Quito y le votamos al gobierno. Así es que, en estas condiciones, ¿cómo avanza el país? Por eso reitero lo que dije hace un momento. El Ecuador tiene que serenarse, el Ecuador tiene que tranquilizarse y que se tienen que buscar acuerdos para la gobernabilidad en beneficio de los ecuatorianos, donde todos tenemos un enemigo común tremendamente grave, que es la inseguridad que tiene arrinconada al pueblo ecuatoriano el día de hoy. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes.